Va a poder seguir su camino, pero nunca va a encontrar una felicidad, ni una tranquilidad en una sociedad como la muerte. Lo llevaron bien. Lo tiene bien merecido. Madre. Madre, no puedo creer que haya permitido que se llevara un segundo. Él ha trabajado en esta casa desde que era un niño, como de la familia. No olviden de ser, por favor. Es imaginado. El segundo es un vocabletico. Y eso es lo que ahora he comentado. Quizá donde tiene que estar. Me voy a dejar de volver a ver. Por favor, por favor. ¿No quieren ver que salga un vuelo que se va a hacer? Me voy a dejar lo que le pasa. A ver que intervenir y sabernos es que yo le adoro una cara haciéndose pasar por mis hijos. ¿Pero qué está haciendo? ¡Los cuadernos son los mismos de los niños! Estos no son solo cuadernos, señorita. ¡Tentamos ya! ¡Solo un cuaderno! Aconsejo que se mantenga lejos de esto. Estamos en estado desístico. Esto lo sabe mejor que yo. Ya se liberó la gente detenida. Están quemándolo todo. ¡Quemás bien parecer! A la orden de fusilamiento hay que acatar. Segundo no he hecho nada. Segundo es mi nombre de bien. Tienen que dejarlo en libertad. Toma la opinión de lo contrario. Siga quemando, sargento. Y ya verán. ¡Camilo! 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 Lo están siguiendo Fueron a la escuela, quemaron los... ¿Qué trajo esta calamidad? Su carta es nuestra sentencia de muerte Váyase de aquí Yo no sabía lo que decía la carta Es su futuro marido El señor ministro Le juro por mi vida que yo no sabía que esa carta traía esas noticias ¿Y por qué está aquí? Una tortilera Ya lo sé Me persiguen hace día Anoche se llevaron presos a varios campesinos Segundo, se llevaron a segundos Contra la domitiva, son unas bestias No te vayas a su casa Usted corre mucho peligro si la ven conmigo ¿Y usted qué va a hacer? Lo que cualquier hombre bien nacido haría ¡Parece! ¡No te vayas a su casa! ¡No te vayas a su casa! ¡Ajáme! ¡Ajáme! Jámenes, ¿qué está haciendo acá? ¡Vamos! ¡Lo adoro! ¡No! ¡Fragí! ¡Fragí! ¡Me pudo arriba! ¡Fragí! ¡No! ¡Fragí! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡El enero! ¡El enero! ¡Vamos! ¡El enero! ¡El enero! ¡El enero! ¡El enero popular! ¡Vamos! ¡Cállalo! ¡Nomacio! ¡Ay! ¡Ay, no hace caer de pecho! ¡Ay, no hace caer! ¡Ay! ¡Ay, no hace caer! ¡Nomacio! Tranquilo. Quieto, quieto. Ya, tranquilo. Necesito que me consigas mantas, toallas, alcohol. No, no, no. Seguro, no puedes salir. Lo estás buscando. Manténlo abrigado. Yo voy y vuelvo en cuanto pueda. Si te apresé. Si te apresé. Dígale a la Domi que estoy bien. Que voy a ir para el monte y voy a bajar a buscarla cuando todo se calme. Ya se tomaron cartas en el asunto, Rafael. Pero le ruego absoluta discreción. ¿Usted sabe dónde está? Bueno, sospecho que está colaborando con los insurgentes. Yo mismo la vi a caballos cerca de la cárcel. Domi, el segundo está bien. Gracias a Dios, señorita. Me dijo que si me dejara el monte, que me esperara que todo pasara para mi y para buscarla. Entonces empezaba en un espacio. Y por eso no yo no he escapado. El profesor mata a sus hombres. El profesor está muy mal herido. Necesito que me ayudes. Sí, señorita. Está muerto, señor Julio. Si su hija está involucrada en esto... Mi hija no está involucrada en esto. Válgame Dios cómo se atreve si quiere insinuarlo. No se olvide que estamos en estado de sitio. ¿Está volando la piel? No se olvide que estamos en estado de sitio. No se olvide que estamos en estado de sitio. No se olvide que estamos en estado de sitio. Estoy seguro de lo que está haciendo, señorita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.